¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a estrenar Saben que he estado muy encantado con los Hegel, ¿verdad? Creo que eso no es sorpresa Bueno, pues hoy tengo un unboxing de otro miembro de la familia El H-190 Sí, el hermano, digamos que intermedio, sería el del medio, justo el del sándwich Ya que existe el H-95, H-120 Viene el H-190 Y dos arriba, el 3-390 Que es la bestia, como yo le llamo Y el mamalón, el más grandote, el 590 Que, pues sí, está cañón, ¿verdad? Está del precio, sí Sí hace que uno se lo piense, yo sé Pero bueno, como ya ha pasado con otros productos de Hegel Me parece a mí una compra muy inteligente Cada vez descubro a Hegel haciendo match con más marcas Les va increíblemente bien Y esto debe ser a su neutralidad al momento de escucharse Machean muy bien De verdad, he probado con varias marcas Tanto las como las que yo tengo aquí Como otras marcas de amigos, de clientes que han venido con sus sistemas Y pues no defraudan los muchachos No defraudan, de verdad Ahí está buena, bueno El ampli y la forma en la que está hecho De verdad es que es increíblemente Como machean muy bien Hasta el momento, sin bocina Que me lo haya echado para atrás a mi Hegel H-390 Y eso me hace sentirme muy en confianza Para seguir apostando por Hegel Que ustedes sigan Entendiendo que el sonido está bien rico Y por supuesto Pues que vengan a showroom, verdad Hay que escucharlo, como no Y bueno, aquí está Tiene su cajita de protección Ya viene una cajita blanca Ya viene Y pues aquí empieza a salir el muchachón, amigos Muy bien Esto no es nada raro Hegel no es exactamente el que más le mete A todo lo que hay Pero miren Buen espacio También la parte de atrás Serán unos 5 centímetros No se daña en ninguna de las partes del equipo Y este poliestireno Lo hace estar firme Bien protegido Hay buen espacio Para evitar problemas Y bueno, la doble caja También ayuda bastante A que soporte El viaje desde Noruega Pues bueno Vamos a sacarlo A ver qué novedades trae Y bueno, amigos Ya regresamos Aquí está ya fuera de la caja Está chulada Fíjense que me gusta este diseño minimalista Escandinavo dice Esto es lo que van a encontrar Su cajita Puesto su manual Configuración Accesorios Que realmente son muy poquitos Obviamente el power cord Y pues básicamente Sus detalles Sus conexiones Y sus specs técnicos Y pues básicamente Es todo lo que necesitas Es un integrado En ese aspecto También sencillo Con su DAC Y su Streamer Nada complicado Cable de alimentación Por supuesto Baterías Y su control Que no les recomiendo Hacer enojar a la esposa Porque si les avienta esto Les duele seguro Donde sea que te peguen Compadre Entonces Pero bien hecho Bien hecho Vamos a pasar a ver A la ampli Vamos a ver Que tal Como le va Al señor Aquí está Bien Relativamente Delgado Si lo comparamos Con una BR O incluso Con los stereo receivers Anteriores Un poquito más gordito Que su hermano Menor Allá está al fondo Como saben El interruptor va aquí En la pancita Como si fuera su perrito Bien Bien construido No es una cosa chiquita Ni delgadito Ni ligero Bueno Delgadito si Pero ligero No Joricho Y bueno En la sección De conectividad Que van a encontrar Tiene sus salidas Fija y variable Si quieres Usar un subwoofer Aquí úsalo Que de hecho Voy a hacer un video De eso Porque A veces Se nos olvida Que cuando salen Bien así Si hay información Del lado izquierdo Y del lado derecho Entonces ahí si necesitarías Dos subwoofers O unificarlo Que cosa No Bueno Sus entradas Balanceadas Y no balanceadas O si eres más terrenal XLR o Canon RCA's Por supuesto Un par de altavoces Para conectar Y su sección digital La sección digital Está compuesta Por supuesto De su conexión coaxial Tres ópticos digitales USB Ya sea para que conectes La compu Directamente Por ejemplo Podría ser También un streamer Como el stream Que se conecta Directamente por USB Es otro ejemplo Y su conexión A Ethernet Si tienen Tienen funciones De red Como Airplay O Spotify Connect Seguimos esperando La actualización Para RUN Que sería Lo ideal Para nosotros Como audiófilos Y eso Lo hace Directamente Con Ethernet No tiene Wi-Fi Y lo entiendo Porque realmente El Wi-Fi Es muy sucio Incluso La verdad No me recomiendo A usarlo Con Airplay Si cambia La suciedad Que hay Conectando así A cuando usas Por ejemplo Un stream Conectas por USB El silencio Que hay en la señal Pues es muy destacado Todo el mundo Nos gusta eso Porque Nos deja Más detalles Y que brillen Más Instrumentos musicales Y voz Además de más aire Mejor colocación Bueno Realmente Se siente Muy rico La experiencia Pero como pueden ver Está muy bien construido Muy bien construido Está bien pensado Y por supuesto Su conexión A La Enchufe 120 volts Entonces También Trabaja muy bien Este tiene Además Si te gusta El audífono La eliminación No me ayuda mucho Porque ustedes Que estoy aquí En el nuevo En el nuevo Espacio Que estamos armando Y pues bueno Este está en construcción Por supuesto Y hay que cambiar luces ETC Para algo más conveniente Pero bueno Paso a paso ¿Verdad? De todas maneras Bien invitados De hecho voy a aprovechar Para hacerlo de siempre Por favor Danos un like Suscríbete A nuestro canal Te queremos Montones Montones Aquí Nos encanta Que nos veas Muchas gracias Por tus visiones Pero también Nos encantaría Saber que te suscribes Realmente la tasa De videos Con respecto A los suscriptores Pues está muy dispareja Ayúdanos Danos un like Comparte nuestros videos Síguenos en redes sociales Arroba JMI Yo en bajo Audio En Instagram JMI Audio En Facebook O Julio Mendoza Integrador Es mi Facebook Personal Mi página Como saben JMI Audio Video Punto Com De hecho el link Que está ahí De Whatsapp Te lleva directo A chatear conmigo Si quieres preguntarme algo Si quieres consultarme algo Yo te echo la mano No hay ningún problema Nomás tenme paciencia Gracias a Dios Y a ustedes Hay trabajo Y pues de repente La verdad me gusta Hacer un poco más La atención personalizada Y por eso no ando Contestando como Ah sí claro Como no Bye Trato de darles un tiempo Y dar una respuesta Un poquito más grande Para que no se sientan Desatendidos Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Por supuesto Yo lo sé Quieren su prueba De audio Se las vamos a dar Aquí no hay problema Este canal lo moletiza Y no nos importa Entonces Lo que nos importa Es el audio Y ahí va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!